Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hablar de la relación de It con otros libros de Stephen King. Podemos empezar con que ciertos personajes que hacen cameos en el libro también son personajes que salen en otros. Por ejemplo, Dick Halloran, el cocinero negro de Resplandor, hace su pequeña participación siendo amigo y compañero del padre de Mike Hanlon, el chico negrito, y salvándole la vida en el Black Spot tras el incendio de la Liga de la Decencia Blanca. Otro personaje, aunque no sé si le podemos llamar personaje, que aparece aquí es el Plymouth Fury, rojo y blanco del 58, que conduce Belch cuando recoge a Henry Bowers en los 80. Los que conocéis el universo de Stephen King sabréis que ese preciosísimo coche es el que protagoniza, en parte, la novela Christine, que nos cuenta la historia de ese coche que tiene una personalidad muy marcada. El nombre de uno de los personajes de esta novela, Patrick Hoekstetter, aparece también en la novela Ojos de Fuego, aunque este Patrick y el otro no tienen nada que ver, ya que aquí Patrick muere y allí, en Ojos de Fuego, es un científico de mediana edad. En la novela Insomnia, el bibliotecario es un tal Mike Hanlon, sí, Mike Hanlon, uno de nuestros perdedores, que es el jefe de Helen Dibnau. Y también en Insomnia se hace eco de la naturaleza mística que envuelve Derry y de los homicidios y la inundación que hubo en el 85. En la novela Cell se hace mención a Juniper Hill, que es un sanatorio mental en el que en It encierran a Henry Bowers. En cierta parte del libro, Beverly menciona a un policía loco que mató a un montón de mujeres en Castle Rock, haciendo una clara referencia a la zona muerta. En El cazador de sueños, uno de los personajes, Bieber, hace mención a Derry y recuerda que en Derry los niños deben tener cuidado porque en Derry los niños suelen desaparecer. En la novela Blaze, la cual Stephen King escribió bajo seudónimo de Richard Batman, se hace mención a los incendios que se cometieron en el bosque de Derry. Esos incendios también son mencionados por el leñador pirómano, que más tarde haría una pequeña masacre en uno de los clubes de Derry. Stephen King tiene un cuento que se llama El hombre que no quería estrechar manos. Y curiosamente el protagonista de esa manía de no estrechar manos es Henry Bowers. Aunque dudo que sea el mismo Henry Bowers que aquí. En la novela Un saco de huesos, el protagonista es originario de Derry y en cierto momento mencionan a It. Eso. En el libro de It a Stephen Bischoff, Dubai, uno de los que asesinaron a Adrian Mellon, el chico homosexual en el puente de los besos de Derry, le envían a la prisión estatal de Soundshack, la misma que da título y de la que te hablan en Rita Hayward y la redacción de Soundshack. El payaso de It, Pennywise, aparece fugazmente en la novela Tommy Nockers, cuando Tommy va conduciendo su automóvil por Derry. En el libro de It, en cierta parte bajan a las cloacas hasta el refugio de It Eso. Y en la puerta del refugio, que es una puerta chiquitita, hay un símbolo tallado. Es el mismo símbolo que aparece en la caja que genera la cúpula en la novela La Cúpula de Stephen King. En la novela 11-22-63 de Stephen King, ciertos acontecimientos se desarrollan en Derry, donde el protagonista de esa novela, Jack Epping, tiene un encuentro con dos de los personajes de It, Richie Toshier y Beverly Mars. También se mencionan los asesinatos de los niños, hablando de George Denbrough, el hermano de Bill el Tartaja, y que el culpable podría ser algún luganeño vestido de payaso. Además, en esa misma novela, el protagonista, Jake, durante su estancia en Derry, va a ver las ruinas de la fundición Kitchener, esa que en el libro de It explotó y mató a un montón de personas y niños cuando buscaban huevitos de pascua. Y no solo eso, en las ruinas vio la chimenea que vio Mike en este libro. Y cuando se acercó, una voz muy extraña le dijo que no se preocupara, que entrara, porque ahí el tiempo no importa, ahí el tiempo flota. Es una clara referencia a It y a Sue, todos flotan, aquí abajo. Además, aquí en el libro, durante la reunión que mantienen ellos, los perdedores de adultos, en 1985, se menciona que en Texas hay un lugar donde apenas hay criminalidad, y lo atribuyen al agua, diciendo que el agua de Derry es un agua mala. Todo esto hace alusión a un relato corto de Stephen King llamado El final del desastre. Y ahora vayamos a la Torre Oscura, porque la Torre Oscura también está muy de moda, y hay varios enlaces entre It y la Torre Oscura. El concepto que nos presentan en It de Macrocosmos es similar al que se establece en la Torre Oscura. En la saga La Torre Oscura, la tortuga, de la cual te hablan aquí, se llama Maturin. Y es uno de los doce guardianes que sostiene los pilares, que soportan la torre y todos los universos. Y el otro, que es una fuerza que aquí creó a la tortuga y también a It, en La Torre Oscura es señalado como Gant. Y del mismo modo es una fuerza omnipotente que creó todo y que se manifiesta físicamente con la forma de la Torre Oscura. Y para terminar este vídeo, y termino también con La Torre Oscura, en el último libro de La Torre Oscura hay un robot que se llama Bill Tartaja. Haciendo una clara referencia a Bill Denbrugh, el cual es apodado El Tartaja. Y espero que este vídeo os haya gustado mucho. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar mucha más información y muchos artículos interesantes sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.